Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existe en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá